Desde Argentina llega un espectáculo cargado de sensualidad, complicidad y juegos de seducción con el propósito de transportar al público al sentido folclor de ese país. El espectáculo se desarrolla mostrando un poco la diferente evolución del tango de sus comienzos hasta la actualidad y está fusionado con la música nuestra también del folclore a través del malambo, del bombo, la boleadora. Es la lucha entre un tanguero y un folclorista por el amor de una mujer. Durante una hora y media el ritmo, las melodías y la danza nos trasladan a los burteles a través de coreografías grupales, dúos o solistas, junto a la orquesta y a la voz. Somos ocho bailarines en escena, más dos músicos y dos cantantes, perdón, y los músicos que nos acompañan de aquí de la ciudad de Cali, así que estamos también orgullosos de poder compartir escenarios con ellos. Bueno, va a ser nuestro primer estreno internacional. Hemos hecho el espectáculo en Argentina, así que queríamos presentarlo por el mundo y la verdad que es un placer que sea en Cali nuestro estreno. Los bailarines de pasión, amor y tango han sido finalistas en el Mundial de Tango de Buenos Aires en 2014 y 2015 y están por primera vez en nuestro país. Las citas mañana sábado, 23 de julio, a las ocho de la noche en el Teatro Municipal Enrique Buenaventura. Sin duda, un show único en la capital del Valle.